Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Mimi, vas a ir al colegio hoy Lo sé Mami te recogerá cuando termine el cole ¡Ok! Estoy yendo al cole De la mano de Mami Estoy yendo al cole Hola, hola, buenos días Hola, hola, buenos días Mamá vendrá aquí para recogerte Pasemos buen tiempo en el colegio ¡Nos vemos, Mami! ¡Nos vemos, Mimi! Hola, hola, yo soy Kiki Hola, hola, yo soy Mimi Ven conmigo, juguemos juntos Tomemos el columpio ¡Oh, qué divertido! ¿Puedo jugar contigo? ¡Por supuesto! Hola, hola, soy Han Hola, hola, soy Whiskers Ven conmigo, juguemos juntos Tomemos el columpio ¡Oh, qué divertido! Chicos, es hora de merendar Chicos, es hora de merendar Amorcito, es hora de la siesta Cierra los ojos y abrígate Amorcita, es hora de la siesta Pequeñosito, ya se durmió Pequeñosito, ya se durmió Es hora de dormir Ok Me encanta mucho ir al colegio La profesora nos le cuentos divertidos Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Cantemos y bailemos ¡Oh, qué divertido! La, 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 la Amo el colegio La, 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 la Mami viene a buscarme La, 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 la Quiero volver al colegio La, 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 la ¡Mami, estás aquí! Adiós, señorita Mai Mai Adiós, Mimi ¿Cómo te fue en tu primer día en el colegio? ¡Fue genial! ¡No puedo esperar a volver otra vez!